Señor Presidente, Julio María Sanguinetti, señora Presidenta del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, senadores, diputados, señora Presidenta del Directorio del Correo Coterránea Solanes de Moreira, director del Correo Fernando Saralegui, también casi coterráneo, diputada Susana Montaner. Es muy grato para el Ejecutivo Nacional del Partido Colorado este acontecimiento donde se reconoce a la senadora Marta Montaner con un sello que la distingue dentro de las figuras más notables de la vida nacional. Nosotros conocimos a Marta desde su más tierna juventud, su infancia, y realmente fue una persona extraordinaria. tuvimos la oportunidad de compartir con ella en distintos ámbitos de la vida momentos muy lindos y los otros, los tristes, y siempre encontramos en ella un ser humano excepcional. una persona que vivía, como todos sabemos, una condición económica y social muy cómoda, pero que la traviesa varita de la política la tocó un día y comenzó una vida totalmente distinta. Una vida que, como todos los que hemos vivido algún tiempo en el ámbito político, es muy dura, muy sacrificada, y que requiere una entrega total donde uno deja de lado muchas cosas, fundamentalmente la familia. Marta fue una destacada profesional universitaria en el área de la medicina odontológica, pero lo que verdaderamente la distinguió fue su actividad política que fue un sello distintivo para los que realmente compartimos con ellas algunos momentos de la ruta del trabajo político. Una mujer de entrega total a la causa. El Partido Colorado depositó en ella las máximas responsabilidades. fue la primera mujer secretaria general del Partido Colorado y vaya si lo hizo con una enorme capacidad y destaque. Llevó al Partido Colorado a sesionar en el interior del país en un acto de sensible descentralización de la actividad de nuestra colectiva política. Y fue una diputada y senadora de enorme destaque. Una mujer preocupada por todos los temas, pero una legisladora que jamás improvisó, que cuando intervino en la tarea legislativa tanto en comisiones como en el pleno de la Cámara lo hizo con un profundo conocimiento de causa. Estudiaba los temas en profundidad y cuando hablaba lo hacía con enorme propiedad. Y habló y trabajó en distintos ámbitos de la tarea legislativa. en temas que tuvieron que ver con la seguridad, con la seguridad social, con la obra pública, con la salud pública, pero fundamentalmente se destacó por la defensa de los derechos de la mujer. Fue una de las mujeres que intervino permanentemente luchando en aquello que fue y que se denominó la bancada de las mujeres que se colocaron mágicamente por encima de los partidos políticos. Y eso fue un cambio fundamental en la mirada política de los uruguayos hacia el tema de la mujer. se consiguieron cosas realmente muy importantes como por ejemplo el tema de la cuota que si bien no soluciona el problema de la presencia de la mujer con esa discriminación positiva, si atenúa en algo esa discriminación que tiene nuestra sociedad hacia las mujeres. y Marta fue una de las abanderadas la que hacía extensión en su bancada y en las otras y realmente ese tema no quedó por allí el tema que más la preocupaba era sin lugar a duda el tema de la violencia doméstica que hoy es un problema grave para todos los uruguayos y tanto le preocupaba que la primera oficina que hay en el Uruguay que trata en el interior del país sobre estos temas se instala primero en Tacuarembó porque Marta fue eso una mujer preocupada por los temas que más dolían a nuestra sociedad que más preocupaban también fue una mujer que se preocupó porque a su Tacuarembó natal fueran las cosas que significaban progreso por eso allí fue su trabajo en dirección a que hubiera una presencia más importante en lo que hace a la oferta universitaria a que las fuentes de trabajo fueran auténticas y genuines y se afincaran en Tacuarembó y una mano enorme al hospital de Tacuarembó una tarea titánica para una mujer que realmente es un ejemplo para todos nosotros hoy la vemos inmortalizada en un sello y sin duda los filatelistas del mundo la observarán la admirarán porque es hermosa su imagen pero nosotros los uruguayos y fundamentalmente quienes fuimos sus amigos la veremos en las mujeres que luchan en este querido país en las obreras en las mujeres que luchan por edificar un futuro a través de la educación con muchísimo esfuerzo y fundamentalmente la encontraremos en la imagen de esas mujeres del campo que ella tanto quiso y admiró que construyen todos los días con su esfuerzo la riqueza nacional hasta siempre Marta vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la presidenta del correo uruguayo señora Solange Moreira muchas gracias buenas tardes a todas a todos señor presidente Sanguinetti Beatriz Argimon querida amiga gracias por acompañarnos y estoy acompañada además de dos riverenses coterráneos Tabar Riviera y Guido Machado que hace muchos años que no lo veo y está tan joven esto para descontracturar un poco porque me emocionó mucho sus palabras Guido muchísimo porque expresó precisamente todo lo que fue Marta y a nosotros cuando se fue físicamente nos dolió a todos porque sabemos que fue una mujer que luchó muchísimo junto con Beatriz también por el derecho de las mujeres y eso es democracia entonces agradecemos enormemente que esta ceremonia sea realizada en la casa de la democracia en que todos podamos hablar si bien con pensamientos distintos ideologías distintos pero en base al respeto y eso es hermoso en este Uruguay donde podemos hacerlo es hermoso para Uruguay que podemos decir que tenemos una democracia plena donde todos nos respetamos y vaya si será importante y Marta contribuyó muchísimo muchísimo para eso no es por casualidad evidentemente que esto se hace el día de la democracia también homenajeamos a otras mujeres que fueron parlamentarias Álvaro Bayo Dalmas y contribuir además con Marta es no solamente un honor sino una obligación de Correo Uruguayo para que efectivamente como decía Guido transcienda fronteras para contar lo que esta gran mujer hizo principalmente por la gente más menos privilegiada y principalmente por las mujeres porque estamos viviendo momentos difíciles eso no lo podemos olvidar nos están matando eso no lo podemos olvidar y Marta contribuyó dejó su semillita nos corresponde a todos nosotros sin distensión de colores y de partidos seguir su trabajo regar esa semillita así que agradezco a Marta donde esté y comprometiéndonos todos nosotros a que vamos a seguir su trabajo tal vez no tanto como ella pero regando un poquito la plantita para que este país sea cada vez mejor estoy profundamente emocionada profundamente emocionada suele pasarme así que también darle un apretado abrazo a su hermana a Susana y quiero van a ver que que la imagen que la representa de verdad es su figura y la vamos a tener presente siempre hasta siempre Marta muchas gracias pero el momento más principal de esta tarde va a ser que todos queremos conocer cuál es el sello de Marta vamos a pedirle a los integrantes de la mesa a que se molesten a descubrir la gigantografía del sello que a partir de este momento va a recorrer el mundo y va a estar en circulación en todas las oficinas del correo pa, 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 pa aplausos bien y ahora es el momento de matasellar el sobre primer día de emisión donde oficialmente va a quedar autorizada la puesta en circulación del sello por tal motivo vamos a invitar primero a la presidenta del correo a matasellar el sobre correspondiente aplausos aplausos Gracias. Vamos a invitar al secretario general del Partido Colorado, Guido Machado, a matasellar el sobre. Al director del Correo, el doctor Fernando Saralegui. Gracias. Nos conocíamos de muchos años, compartimos la Cámara cuando los dos nos iniciábamos allá en el 94 en la actividad política y realmente generamos con ella una relación muy profunda, que lo cual no quiere decir que nos discrepáramos, obviamente, como corresponde en un sistema democrático. Y creo entonces que este sobre debe ser entregado a personas que representan algo por lo cual ella mucho luchó. Ella mucho luchó por la igualdad de género, la cuota política, los derechos de la mujer. Era una leona con respecto a eso. Por encima de los partidos, por encima de las personas. Entonces yo quiero, este sobre, entregárselo a dos representantes de esa lucha. Una de su partido y otra que no es de su partido. Y también Marta luchaba muchísimo por la juventud, por los jóvenes, por el desarrollo de su departamento, por las oportunidades de nuestro de Acuarembó. Y también entonces este sello va para un joven, un joven tacualmovense, gran colorado, alguien que realmente ama su divisa, pero sobre todo respeta y es tolerante. Alguien que conocemos a través de su mano. Por eso entonces queremos este sello, regalárselo este sobre a la Presidenta del Directorio del Partido Nacional que luchó con Marta fuertísimo por esto. Dijimos que esto además trascendía partidos, pero su partido también, alguien que veo por ahí, al cual aprecio muchísimo y compartimos un viaje que el doctor Sanguinetti junto con su esposa los invitó a recorrer. Y anduvimos con el Hércules, por allá, por Miami, por Colombia, por varios lugares, a la doctora Jané Puñales que compartimos también con ella, la Cámara de Cicladas. Que luchaba por eso. Hija además de un gran amigo que apreciamos mucho en el directorio de Ancafi, realmente nos hizo a Bahí mucho, como Don Adauto Puñales. Y por último también a un joven, un joven que apreciamos mucho, lo mismo que a su madre, Matías Guillermo Vidal, del Hijo de la Vida. Joven de Tacuadboense. Representante de la generación nueva del Partido Colorado. Gracias. 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 Bien, seguimos con el matasello y vamos a invitar a doctor Julio María Sanguinetti a matasellar el sobre, primer día de emisión. Gracias. Gracias. Bien, vamos a invitar ahora a sus hijos, a Juan Martín Monteverde, a Camataselle el sobre, de la Cámara de Cicladas. Gracias. 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 A Juan Agustín. Gracias. 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 Juan Nicolás. Gracias. 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 A su hermano Jaime Montaner. Gracias. Gracias. Y a su hermana Susana Montaner. Gracias. 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 Bueno, en nombre de la familia, quiero agradecer en esta tarde tan especial para nosotros, a todos los que están hoy aquí presentes, a la Presidenta del Correo, que ha tenido esa sensibilidad, y quiero destacar que aún, como tú decís, trascendiendo las barreras de los partidos políticos, y en una etapa tan especial como la que estamos viviendo, primo más esto, la democracia, y primo justamente las personas, y eso tengo que reconocerlo. Gracias. 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 A la Presidenta del Partido Nacional, gracias Beatriz por acompañarnos, y candidata a la Vicepresidencia por su partido, a los senadores, a los diputados, a todos los amigos que se hicieron hoy aquí presente en nombre de la familia, gracias. Hoy es el lanzamiento y la presentación nada menos que de un sello que lleva a la figura de Marta, pero del Día de la Democracia. Y la verdad que nada más ajustado a los ideales de Marta, quiero decirles, porque, bueno, ella lo concebía como todos, como el gobierno por excelencia, donde realmente la protección y la realización del ser humano se desarrolla a través de una democracia y se lleva adelante en plenitud cuando los gobiernos actúan con una democracia sólida. Y vaya si era para ella importante, quiero decirles, porque acá los senadores presentes son testigos de que Marta, hasta su último momento y hasta el último día que concurrió al Senado, mantuvo dos, yo digo banderitas porque eran chicas, pero grandes de corazón, la uruguaya y la venezolana. En esa lucha que se había comprometido Marta por la democracia, no solamente del Uruguay, sino de los países vecinos y del pueblo venezolano. Y lo hizo, y lo llevó adelante hasta el último día que asistió al Senado y quería concurrir a Venezuela, darle su apoyo incondicional a ese pueblo, por la libertad y por la democracia. Lamentablemente la salud no se lo permitió, pero ese era así, esa era Marta, una luchadora hasta el final, hasta que las fuerzas no la acompañaron. Las demás palabras no lo voy a decir porque realmente el secretario general dio una imagen de cabalmente, creo yo, de lo que fue Marta en su recorrido y además como humanista, que él lo destacó, y como una gran demócrata y republicana y que lo llevó adelante a través de su querido Partido Colorado. Dos bases sólidas y principios, democracia y república, que eran inseparables de nuestro partido y que Marta supo llevar la bandera en alto hasta sus últimos días. A todos, a todos infinitamente gracias. Bien, agradecemos la presencia de todos ustedes y feliz día de la democracia. Gracias.